Compromiso en la segunda parte, y nos lo va a contar Jesús, el gato Losa de Núñez, su amigo. Bueno, aquí viene la pelota y se va, decía la pelota no por usted, sino por el balón. Aquí viene, atención, aquí viene para irse esporces, señoras y señores. Va a recuperar ahí, más la chila, pelota fuera del terreno de juego, servicio lateral, general, servicio de tiro libre, más bien, ahí va para hacer efectivo el servicio, Jean Mamani, chompa número 5, atención que esporces, ahí quiere el tanto de empate, allá va a ver, la va a tocar, sigue ahí tranquilo, ahora sí la pelota más atrás para que busquera, salía desde el fondo y lo guarda meta con Doni, uy, salió bien, la va tocando sobre el campo contrario, recupera Colán, la pelota nuevamente para con Doni que la va a tomar con las manos, ahí está desde el fondo el 25 tocando la pelota, el despeje de Malachi, la pelota fuera del terreno de juego, ahí está el servicio, atención, la va dominando la pelota más atrás nuevamente, esporces, buscando la posibilidad del ataque, recupera, atención a medias, ahí está, Kispe, se viene de 5, atención Anderson, Kispe, pelota fuera del terreno de juego, vamos a ver, la pide Caguana ahí cerca, la pide también Colán, la pelota para ese hombre interceptó, sin embargo, el representativo de esporces, viene para pegarle a la redonda, atención, se demora demasiado Anco, Anco, Anco con la pelota, y ahora Rinaldi, Ticona, nuevamente Anco, ahí va Ticona, tocó la redonda por la banda, y recupera Malachi, es servicio que le forice al conjunto de esporces, que no da por perdida ninguna pelota, ¿no? Sí, no dan el brazo a torcer a pesar de estar cayendo por la mínima diferencia, están luchando todos los balones, quizás no de una forma muy ordenada, pero sí las han, como decimos popularmente, guerreando todas, todas. Y ahora, atención, ahí está Rey Caballero, levante el gol para que vaya Colán, Colán, Malachi, Colán, la pelota para que vaya Caguana, el despeje, la redonda sin complicaciones, va a llegar a esa ubicación de Rey Caballero, aquí está el señor, así señores, mañana es en Coaza, ¿no? Y aquí viene para buscar la salida, se viene Malachi, atención, la pide ahí, cuidado, la pelota la va a dominar nuevamente, atención, esporcese, que la tiene, Colán, la toca más atrás para que vaya Condoni, se ha producido la modificación, ahí retornó Vlad y al terreno de juego, aquí viene para el despeje, atención, pelotazo, el arquero para asegurar la redonda, busca la salida, atención, ahí está, desde el fondo va Colán, Colán, intentaba hacer de las suyas ahí, pero Dalán Condoni le manda, o más bien era Ronald Ticón el que le echaba fuera del terreno de juego para el servicio lateral, Colán, ahí está Malachi, y ahora Rey Caballero, la toma con las manos, allá viene el servicio para que la baje Vlad y Quispe, atención, sin embargo busca la salida, ya, Jan Mamani, el 5, la tocaron rápido, cuidado que se complica, como lucha ahí de 4, ¿no? Juan Malachi, la echaron fuera, bueno, usted está obsesionado con Donnie Alvarado, ¿no? Aquí me está diciendo el nombre hace 10 minutos, viene la atención, cuidado, aquí la va a recuperar, cuidado que se viene, atención, pelota para Malachi, la va a asegurar Malachi, la devolución, el disparo, gol, 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 ¡Gol Whatever! De Colán. Colán, señoras y señores, sobre el minuto 3, Miguel Ángel, para sus apuntes, 2 por 0 arriba, cuidado, viene el descuento, ¡ay!, le jalaron la alfombra ahí a Jan Mamani. Bonita, jugada, rápido, la triangulación, y llegó el segundo Miguel. Sí, cuando comentábamos precisamente que nuestros amigos de Sport CC Estaban haciendo todo lo posible Por tratar de emparejar el marcador No dando ningún balón por perdido Llega este segundo gol para Tiebarz Que aprovechando que Colán estaba en mejor posición Le ceden hábilmente el balón Para que este pueda decretar la segunda conquista En favor de Tiebarz Y ahora, atención señoras y señores Cuidado que quiere el descuento Se viene de Ticona le va a pegar Como lucha Está en defensa, está en ataque Aparece ahí en el piso Juan Malaché y ahora Tony Alvarado La pelota para Rey Caballero Ahí va a buscar la salida desde el fondo Señoras y señores Estamos en Uchuma Aquí viene para el servicio La Copa Navideña 2022 Vezca la salida, ahí está Rey Caballero Para buscar la salida Pida a sus compañeros que se movilicen Señoras y señores Cuatro minutos Tenemos ya Tony Alvarado Va a la carrera Ahí le están cometiendo la falta La infracción El servicio Que le favorece al conjunto Al representativo De Tiebarz Aquí va Para hacer efectivo el servicio Va a hacer efectivo el servicio Viene Tony Alvarado Y cerca también está Malaché Se va a producir las modificaciones En cualquier instante Aquí va a venir para pegarle atención Allá viene Fierrazo El travesaño que le niega La posibilidad no la pudo dominar Rey Caballero Va a mover rápido Atención Cuidado que viene Rey Caballero Sin complicaciones Tranquilo Para esperar Buscando la salida Ahí con Tony Alvarado Rey Caballero Una vez más Malaché Rey Caballero Tuya, mía La tienen Se muestran Lo van a presionar Tranquilo Sale Tony Alvarado Malaché A la carrera Le va a pegar Le pegó nomás Fuera del terreno El juego Correcto Jesús Y Miguel Ángel Calcina Que está expectando Atento Nos puede contar En Tiebarz Hay jugadores De la selección Nacional de fútbol De Salón Correcto Miguel Franco Colán Franco Colán Y Tony ¿De dónde es Miguel? Brasil Vamos a ver Aquí viene Aquí está la relación ¿O no? Franco Colán Nacido en el Cachao Y ahí va Atención Para tenerla Mamani La pelota Fuera del terreno De juego De Brasil Tony Alvarado De Venezuela Leto Ramos El 10 De Azángaro Miguel Núñez Miguel Calcina Aquí se viene Vladi Vladi Le va a pegar Vladi La pelota Fuera del terreno De juego Y el servicio Vendrales El fondo Atención Vamos a ver Aquí Estamos con toda La relación Obviamente Y viene Para tenerla Chompa Nero 6 En la espalda Ahí está la atención Para tenerla Anco 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 Tocó la pelota Conticó la pelota En el área Penal ¿No? Afuera La primera espalda La primera espalda Sí Se retrotrae Vamos a ver Si con la pelotita parada Pueden conseguir el descuento ¿No? Es una gran posibilidad A través del balón Detenido Vamos a ver Si logran Aprovecharla Si es que han Tenido la oportunidad De practicar Cómo es que pueden Descontar Porque hasta el momento El marcador Les es Adverso 2 a 0 Cuidado El arquero Llora para la salida Pelota fuera Del terreno De juego Se molestaban Ahí a plancha Y ahora sí ¿No? Vamos a ver Está ganando 2 por 0 El encuentro deportivo Este es el árbitro Atento a la jugada Ahí viene Para buscar la salida Ya Che Casillo El 11 La toca con Ray Caballero Ahí está Precisamente el equipo De Tibor Sac El servicio Se equivocaron Viene para el descuento Va a venir el disparo Llegó Tony Alvarado Se complicaban Ahí En la salida El jugador Cabana El que se complicaba Y ahora viene Atención al servicio Busca la salida Pelota afuera Servicio lateral Para Tibor Va a ir para el servicio Ahí para ser efectivo El servicio Tocando la redonda El espectáculo Que nos brindan ¿No? Aquí viene Y ahora caballero Para tenerla Tranquilo Nadie va a presionar El físico también Y ahora La toma con las manos Y ahora la salida Con Che Casillo Alvarado la pide Le va a pegar Golazo Gol Gol De Che Castillo Para Tibor Sobre el minuto 8 Desde el segundo periodo de juego 3 por 0 de cuenta Miguel Ángel Fierrazo Inatajable Así es Buscó la posición Adecuada del balón Conecta un potente Remate finalmente Que este El arquero A pesar de todo el esfuerzo Que hizo Logra conectar En primera instancia Pero por la fuerza Del mismo El balón termina Introduciéndose En el arco De nuestros amigos De Esports Y llega la tercera Conquista Para Tibor Parece liquidado Parece liquidado Ya Ahí viene el servicio La pelota más atrás El globo Viene para que busque La salida Ray Caballero Ahí viene el servicio Para Colán Casi 9 minutos Ya Uy Colán Se entretiene con la redonda Lo lleva de un lado Para el otro Ahora la pelota Fuera del terreno De juego Ronald Ticona Para el servicio El 7 Ahí viene el globo Atención al borde Del área Leto Que la manda Fuera del terreno De juego Nuevo servicio Lateral Leto Ramos Es de Venezuela El 10 Ahí para que puedan Tomarlo en cuenta Y ahí va la pelota Fuera del terreno Fuera del rectángulo De juego Chamba Número 7 En la espalda Va a ser efectivo Una vez más Ronald Ticona Ahí está el cabezazo Llegaba Abbalán Condorio Abbalán Condorio